El Auditorio de la Universidad Pontificia de México fue sede del primer foro sobre la marihuana organizado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, que tuvo como principal objetivo argumentar las consecuencias del así llamado uso lúdico de la marihuana diferenciándolo del uso medicinal. El evento fue inaugurado el pasado viernes 11 de marzo por el Cardenal Norberto Rivera Carrera y el presbítero Mario Ángel Flores Ramos, quienes dieron un mensaje de bienvenida a los presentes y expresaron su punto de vista respecto a la temática que abordaría el foro. Ante los medios de comunicación, el arzobispo primado de México señaló los distintos riesgos que tendría la legalización de la marihuana en México. Asimismo, Rivera analizó las consecuencias que vive Estados Unidos tras haberse legalizado la marihuana en Colorado. A veces pensamos que solamente hay un efecto, hay muchos efectos, hay situaciones económicas de por medio, hay situaciones familiares, hay situaciones de repercusiones sociales, por ejemplo, digamos, en Estados Unidos el número de accidentes en Colorado ha crecido. O sea, son repercusiones que se tienen que ver, no es simplemente prohibir o aprobar, además siempre queda la libertad de la persona que debe respetar el Estado. Durante el encuentro, la doctora María Elena Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, quien abordó el tema desde el enfoque científico y médico, consideró que cuando el dinero está detrás, se da el fracaso en las políticas de alcohol y tabaco al tener que ver con el mercado. La marihuana tiene un mayor o menor impacto y este menor impacto se debe a que no ha jugado un papel muy importante en la causa de morir. Es decir, el usar marihuana y morir la consecuencia del uso de la marihuana es muy bajo y también el alcohol es altísimo. Sin embargo, lo que se está encontrando con estas nuevas regulaciones, por ejemplo en Colorado, donde empieza con un uso medicinal, pero que es muy importante, la proporción de personas que usa, la proporción de personas que maneja, bajo los efectos, se han encontrado que los accidentes, sobre todo los accidentes graves, han aumentado de manera considerable. La primera sesión también contó con la participación de Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán, quien habló sobre la preocupación de la Iglesia Católica Ante el Consumo de Drogas, y el maestro Ricardo León Favela, Subdirector de Integración y Seguimiento de Programas de la Comisión Nacional contra las Adicciones, quien reveló cifras y analizó los efectos del consumo de marihuana. La segunda sesión estuvo a cargo del senador Roberto Gil Suarz, presidente del Senado de la República. El maestro Agustín Herrera Fragoso, investigador del Centro de Investigación Social Avanzada, y el doctor Ángel Prado García, director general adjunto de operación y patronatos de los Centros de Integración Juvenil AC. Por su parte, el legislador panista Roberto Gil ejemplificó con distintos tipos de regularización que existen para productos como cigarros, cerveza, bebidas endulzadas, entre otros, y cuyo objetivo de regulación es disminuir el consumo y reducir los costos sociales de estos. Y cada regulación tiene un conjunto de equilibrios para tratar de lograr el objetivo final de reducir el consumo y reducir los costos sociales. Lo que busca una política pública es un equilibrio regulatorio entre fines, objetivos, medios, como alcanzo esos objetivos, y tres, que la regulación no me genere nuevos costos sociales. El político también recalcó que es absolutamente falso que con la legalización o regulación de la marihuana se va a acabar con la violencia, y expresó que lo único a que se puede aspirar con un cambio regulatorio es a disminuir los efectos del mercado negro. Es absolutamente falso que legalizando o regulando de manera diferente la marihuana se va a acabar con la violencia. Eso es absolutamente falso. A lo único que podemos aspirar con un cambio regulatorio es a disminuir los efectos del mercado negro. Por último, el maestro Agustín Herrera Fragoso dio a conocer cifras de niños que consumen drogas desde la primaria y habló del rendimiento que estos tienen en las escuelas, mientras que el doctor Ángel Prado García abordó el tema a partir de los trastornos mentales que causa el consumo de drogas, entre ellas la marihuana. Para YoInfluyo.com, Arturo Manjarres